Quiero enviar una sincera felicitación al Instituto Geofísico del Perú en su 98 aniversario. El IGP, verdaderamente una emblemática institución científica de este país, ha significado un momento importante de mi carrera científica durante los últimos tres años. Mis relaciones con el Instituto comenzaron en el 2016. Sin embargo, no fue hasta el año 2017, a través de la convocatoria Magnet, Atracción de Investigadores, que comencé a trabajar de una manera más estrecha con esta institución. En este proyecto desarrollé la línea de investigación relacionada con el modelado y la dinámica atmosférica y estas investigaciones estuvieron relacionadas precisamente con las precipitaciones en los Andes centrales del Perú, más concretamente en la cuenca del Mantaro. Como resultado de este proyecto, varios artículos científicos han sido publicados en revistas importantes, lo que consideramos que ha sido un aporte realizado a Dijia Institución. No obstante, más allá de ayudar, aportar a la institución, considero que ha sido para mí muy importante pertenecer a ella, pues también he aprendido mucho las relaciones con los investigadores de alta calidad, de alto reconocimiento que allí se encuentran, ha significado para mí un aporte importante a mi carrera. De manera que he solto al instituto y a sus investigadores a continuar trabajando en esta dirección, como lo han hecho hasta este momento, y continuar haciendo para el Perú ciencia para protegernos, ciencia para avanzar.